Bueno, y ahora estamos con uno de los oficiales, con otro de los oficiales, el oficial Leandro, que se encarga también de llevar adelante este proyecto, asignado al proyecto y trabajando día a día con los muchachos del Coro de la Merced. ¿Qué nos puedes decir, Benzi, respecto de este proyecto, de estar hoy con 21 varones de la unidad 1, uno de la 24, uno de la 26, en una cárcel de mujeres festejando el Día de la Madre. ¿Qué es esto para vos en tu carrera penitenciaria y para tu ideología? Y esto es muy importante, el hecho de poder participar de este evento, más fuerte, son cosas importantes, ¿no? Enriquecen la carrera de uno, la carrera penitenciaria, porque hace tiempo atrás no se veía esta integración y, bueno, estar participando de este cambio institucional es importante, ¿no? Así que lo veo bien, lo veo muy bien. Yo les pregunto a casi todos los chicos, se lo pregunté al oficial Pedro y ahora te lo pregunto a vos, Leandro. ¿Esto es una mentira? ¿Vos creés que esto pueda tener alguna resolución? En estos meses que vos lo has visto trabajar, ya estamos cumpliendo un año como coro. ¿Qué ves? ¿Hay realmente un trabajo de transformación en lo social, en transformación de las personas, de los oficiales? ¿O es pura mentira y esto sirve para grabar un ratito en cámara y fue? No, 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 hay un cambio, de a poquito se va haciendo, no se va haciendo paulatino, no es de golpe, pero porque cuesta, cuesta bastante en el personal. Pero el cambio se va dando, no, a medida que uno va generando logros y va cambiando la manera de pensar, por ejemplo, el hecho de tener un pabellón aparte. Se va sumando, sí, el personal se suma y ve que da resultados y vino a su fruto. Así que, sí. Vos, igual que todos los otros oficiales, son oficiales formados, son técnicos superiores en tratamiento y seguridad, ¿no? Pero mi pregunta apunta un poquito más allá del título, de la preparación. ¿Es posible que un servicio penitenciario, con tu juventud y tu ideología, ¿es posible que un servicio penitenciario pueda ayudar a reeducar, a darles un nuevo objetivo de vida a personas por ahí que están internas por diferentes delitos? Sí, yo creo que sí. De hecho, lo estamos viendo, ¿no? Si se puede observar, esto en otro momento no, era inimaginable. ¿Estamos viviendo un momento histórico, como decían los chicos, a nivel del servicio? Sí, sí. Yo, por la corta experiencia, por lo que puedo ver, sí. Aparte, no, lo hice en oficiales jefes y gente entendida en la materia, ¿no? Así que no sale de mi boca, pero bueno. Sí, se está viviendo un quiebre importante y un cambio a lo que es, a lo que se venía... Bueno, acá está tu co-equiper, tu compañero de equipo. ¿Minciona algo? No, porque es lo que se está viviendo, lo que estamos trabajando día a día. Bueno, muchachos, yo quiero que esto quede, que lo vamos a subir a la página para que se pueda ver, y a partir de ahí, meterle para adelante y seguir contando con la colaboración de ustedes, igual que de todos los internos y de todo el personal. Así que, para ambos, muchísimas gracias y sigamos para adelante. ¿Sí? Sí, por favor. Bueno, un abrazo grande. Hasta luego.